Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! A ver, a ver, a ver. ¿Está Roberto del otro lado? Está en el otro lado. Y además, el otro lado del charco. Por lo cual, estamos acá para sacudirnos a ver quién... Yo era un primer azulado. ¿Qué te parece? Me parece bien. Yo, mira, como vas a empezar tú, si yo eras tú el primer azul, mira, la nutria saltaría. Como Grisín acaba de tuitear algo y la gente ha votado, ¿me puedes recordar los números de sobres que tenemos que descartar? Han votado por el número 2, el cual tendrás que descartar. Y el 43% han votado por el número 3. Bien. Y el 5 es un sobre que siempre se descarta. Eso ya es cosa de SEBAS. Bueno, mi querido Pumus, parado arriba del sí. Primer sobre, este me pertenece. Lo voy a romper acá. Se viene el primero. Bien, bien, muy bien. Muy bien, Seba. Es que ves, si es que me haces caso. Ese Howardes lo necesitabas para tu equipo. Mira qué sonrisa tiene SEBAS para la colección de los crocos. Mira la mierda que es esto, boludo. No, no, no. Este lo descarto y todo el resto lo voy a mandar al club. No me puedo poner contento porque ya vienen dos seguidos de los que tenés que descartar. Esos son los que me gustan a mí. El julepe siempre está. Sobre número 2 se descarta. Te pido por favor que me aguantes hasta el 4. ¡Párate! Cuarto. Pará, yo huelo azul. ¡No! Bien. 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 Bien, bien, bien. Yo no quería que me toque nada acá. Pero en un sobre, dos sobres de 100.000, un 84 y un 83. Es llamativo. Lo descarto por completo. Una vergüenza. Abrimos dos sobres de 100.000, un 84 y un 83. ¿Sabés lo bueno de todo esto que mantengo la esperanza? De descartar un tot. Sí, pero en tu video. Saca un Messi, que sería la primera vez que te sale, ¿no? Sí. Y que lo tengas que descartar. No, no, no. Me haría ilusión. Moralmente quedaría por el piso. Te pido por favor, sobre número 3. Por favor, párate. Por lo que más quieras. Va, popo. Azul. 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 Ahí está, se para. Hola, azul. Ay, 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 ay. Argentino. Ay, lo cerca que estuvimos. Ay, Dybalita o el Pipa. El Pipa. No, Dybalita no se para. Es verdad. Pero es que lo bueno es que va a venir algo más suculento dentro. Tú imagínate acompañado Higuaín de Dybala. No, 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 no. Hubo, hubo una sola. A ver, a ver, a ver. No hubo mucho bolón. Ay, 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 ay. Bueno, Chicharito, Mustafi. Sí, no, bueno. Y no, ni voy a ir hasta allá. Todo entero como está. Descarto un Pipita. O sea, digamos casi, Pumus. Como que estoy descartando un Tots de la Serie A que todavía no salió, ¿no? A Higuaín le estás diciendo a los sobres que no lo quieres, Tots. No, 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 no. Sí, sí, sí. Y no te vas a ir. Tengo una necesidad de Tots que no te imaginas. Entero como está, lo descarto. Bien. Al carré. Este te lo vas a quedar, va. Este me lo voy a quedar. Eso es la buena noticia que te iba a dar. 125.000. Acá es donde quiero un Tots. Te digo la verdad, Pumus. No creo que me venga acá un Tots. No sé, ojalá me venga. No, no te hagas la víctima, no te hagas la víctima. No, es que venimos de un caminante. Eso es como ser el favorito de la Champions y llegar a la rueda de prensa y decir, no, no somos los favoritos. No, de verdad te digo, venimos de un caminante. Tengo miedo que el caminante Tots me venga en el quinto, de verdad. Este me pertenece. Te lo pido acá, por favor. Acá, por favor. No. Bien. Te dije. Bien. Te dije. Esto es recagado. Muy bien, son bolitas así pequeñas. Uy, 82 de media lo mejor. Pero, Sebas, piensa que te puedes hacer sobres de SBC. Pero anda a cagar. Gabriel Jesús. No, no, una vergüenza. Me guardo todo el resto en el club y el resto lo voy a descartar, Pumus. Y ahora viene lo que no quiero abrir. Después de un sobre de 125.000 con una media 82, para mí mínimo camina. ¿Qué querés que te diga? No, no. Este va a ser azul. Es que yo lo sé. Yo lo sé, Sebas. Espero que no. Llevo esperando este momento desde que me hiciste descartar el Balotelli. Pumus. A mí cualquier jugador que sea especial me duele muchísimo descartarlo. Y aquí va a tener que descartar su primer TOTS. La puta madre. Espero que no. Último sobre. Objetivo de likes. 10.000 likes por cada uno de los videos. Vamos a ver qué toca. Último sobre. Te pido, por favor, que no. Dale. No se para, tío. No. Bueno. Bueno. Mira. Ibrahimovic. El Ibrahimovic barato. Bueno. Así como está entero, lo voy a descartar. De momento no. Recuerden que ahora mismo me estoy yendo para el canal de Pumus a descartarle un TOTS mediocampista o delantero. Otro no quiero. Así que los espero a todos en la primera línea de la descripción. Van a tener el link al canal de Pumus. Voy a descartar absolutamente todo esto y nos vemos en el canal de Pumus. Recuerden cumplir el objetivo de likes, que son 10.000. Yo creo que tenemos que llegar, ¿no, Pumus? Sí. Si llegamos 10.000 por video, en serie A metemos otro. ¿Te parece, Pumus? Lo veo correcto. Nos vemos en el canal de Pumus. Amigo, un placer que estés acá, como siempre. Lo mismo digo, se vas. Chau, chau.